Se trata de la firma de un convenio entre los representantes de la Municipalidad de Trujillo y la empresa Hidrandina para la donación de equipos valorizados en 145 mil dólares, que mejorarán el sistema de iluminación de la Plaza de Armas, la Catedral y el Palacio Arzobispal. El monto de la donación que estamos haciendo nosotros es de 145 mil dólares y eso incluye los equipamientos adecuados para poder realizar perfectamente... ¿Y en cuánto tiempo estarían instalados en esas tres locaciones? Esperamos, como hemos anunciado, para el día 29 de este mes, con toda iluminación LED, o sea, de alta y de última tecnología, con lo cual iluminan con más intensidad, de mejor calidad y a menor costo. La obra, según indicaron, contribuirá a destacar estas infraestructuras ante la visita del Papa Francisco en enero próximo. El alcalde provincial de Trujillo aseguró que la nueva iluminación será inaugurada el 29 de diciembre, fecha en que se entregará la obra de remodelación de la Plaza de Armas. En la inauguración están culminando, en la parte ya de lograr el brío, los últimos detalles en lo que es el cemento. Estamos dentro del plazo y qué bueno dentro de la semana de Trujillo, celebrando nuestra fecha de independencia, el 29 de diciembre, es una fecha muy especial que creo que marcará nuevamente un hito más. El monseñor Miguel Cabrejos Vidarte destacó que el mensaje Unidos por la Esperanza estará vigente durante la visita del sumo pontífice, unidad que debe existir en nuestra comunidad.